Como cada 12 de enero, la Chuntá salió a recorrer las calles de Chiapas de Corzo, esta vez con la peculiaridad de que en este día, las personas que participaron pudieron hacerlo con disfraces de todo tipo. Cuando nosotros iniciamos a salir de Chuntá, pues nos disfrazábamos de lo que hubiera. Con el tiempo, pues nos dijeron, mira, la Chuntá se viste con falda floreada, con camisa de guardado, con carastas, con banderas. Y entonces empezamos a procurar vestirnos así. Y con el tiempo, ya una vez que pegó, pues ya todo el mundo se viste de esa manera. Y nos olvidamos un poco de cómo iniciamos. Entonces, en honor a esa gente que mucho tiempo conservó la Chuntá de esa manera, este día nos hacemos, el día de Chuntá lo hacemos precisamente con disfraces. Chavos del 8, personajes de series animadas, hasta de videos musicales memorables y políticos, la ciudadanía acudió a disfrazada, en donde se pudo apreciar la creatividad del pueblo chiapaneco. Ya vienen con mis trajes bien elaborados. Y bueno, pues de alguna manera, pues también nosotros ya nos estamos haciendo, pues a eso, pues también a elaborar nuestros trajes un poquito ya de mejor calidad. Y la verdad que todo el mundo viene con unos trajes muy ingeniosos, muy bonitos, y bien elaborados, que cada quien los confeccione en su casco. En un inicio, las personas se vestían de Chuntá con la ropa que tuvieran. Con el paso del tiempo, se optó por la vestimenta tradicional. En este día, se recuerdan aquellos personajes que en un inicio no dejaron morir la tradición. Estaba recordando a cuando empezaron a salir de Chuntá, que no sabían cómo se vestían. Se agarraban ropa de la mamá, la abuelita y así. Pues ahorita es como en memoria de los que salieron al principio. Por eso se visten guías en honor a ellos, que se disfrazan, porque no es como tal de vestirse de Chuntá. El 19 de enero, la pandilla de Chuntá, amigos del Jerry, hará su recorrido y celebrará con marimba. Invitan a la ciudadanía a que visiten el poblado chiapacorseño durante los días de las festividades, que duran hasta el 23 del mes. Quisimos ya pasar aquí al parquecito de San Jacinto. Este año lo que vamos a hacer es que vamos a poner una marimba a partir de las 5 y media de la tarde. Vamos a hacer nuestro recorrido normal y vamos a terminar ahí con una buena marimba también. Está divertido. Hay muchos lugares también para conocer acá. Y pues la feria está arriba. Pero pues lo importante es acá el pueblo, que tiene muchas tradiciones y la fiesta está en la calle. Para el de Tachiapas, erichando mío. ¡Gracias!